Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos jóvenes? Qué alegría es para mí volverme a encontrar contigo una vez más para juntos estudiar la devoción matutina. El día de hoy, lunes 19 de septiembre, estudiamos su santa palabra mediante este matinal que lleva como título, La imagen del amor. El texto bíblico lo encontramos en Sofonías 3.17 y nos dice, Con su amor te dará nueva vida. Si te pidieran que relacionaras la palabra amor con una imagen, ¿cuál sería? Esa fue la asignación que una maestra les puso a sus alumnos al ordenarles que salieran al patio de la escuela y que cuando regresaran al aula compartieran con sus compañeros con qué vincularían el amor. Llenos de entusiasmo, los pequeños salieron a toda máquina a buscar la imagen del amor. Cuando regresaron al salón de clases, la maestra les pidió que mostraran lo que habían conseguido. Uno dijo, Yo he traído una flor. Es lo más bello que he encontrado. Otro agregó, Y yo una mariposa. Lucía hermosa mientras volaba entre las flores. Maestra, Maestra, dijo otro niño. Yo vi un nido de gorriones. Eran tan bonitos. Que me traje uno. Cuando ya estaba a punto de terminar el ejercicio, la maestra se dio cuenta de que una niña no había participado de la dinámica. Entonces le preguntó, ¿No has encontrado nada que te ayudara a definir el amor? Con mucha timidez, la niña respondió, Maestra, Vi una flor y sentí su aroma, Pero no quise cortarle la vida. Luego me topé con una mariposa y disfruté al ver sus colores, Su elegancia y su ternura. Pero como era feliz, Preferí dejarla libre. Mientras buscaba, Me topé con un nido de gorriones. Me sentí tentada a traer una de las crías, Pero supuse que su madre se entristecería cuando no viera su pichón en el nido. Entonces, Agregó la maestra, ¿Con qué relacionas el amor? Con el perfume de la flor, La libertad de la mariposa, Y la alegría de la mamá, Al volver al nido. ¿Y tú ya sabes con qué lo relacionarías? Quizá con un beso de la persona amada, O con la dulce sonrisa de un bebé. Probablemente, Con los bellos paisajes de la naturaleza. En fin, Hay muchas cosas que pueden evocar en nuestra mente la imagen del amor. Sin embargo, La imagen más grande, Infinita e inagotable del amor, La encontramos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el amor, Hecho en persona. El amor es la materia prima de su ser, La Biblia lo define así, Dios es amor. Cuando quieras una imagen pura del amor, Piensa, En Él. Por eso, Querido joven, ¿Qué te parece si hoy compartimos este devocional con el hashtag, Dios es amor? Y antes de irnos, Quiero mandar un saludo especial a Sara Zapata Borda, Ella se encuentra en Bogotá, Colombia, Hoy está cumpliendo años, Y recibe los saludos de parte de su amiga Angie. Querida Sara, Hoy te deseo lo mejor, Que puedas disfrutar de este día tan especial para ti, Y desde aquí, Te mando un abrazo muy pero muy grande, Y miles de bendiciones. Y a todos mis amigos, Quiero hacerles recordar, Que este viernes 23 de septiembre, Tenemos un programa muy especial, En www.radionuevageneracion.com Para juntos alabar el nombre del Señor, Voy a estar esperando por ti, A partir de las 5 de la tarde, Así que no te olvides, Tú eres el invitado de honor, Nos vemos. Queridos amigos, Este mes es muy especial, Es un mes de gratitud a Dios por todas sus bendiciones, Es el momento de unirnos, Y ofrendar a quien nos ofreció todo, El trabajo de Radio Nueva Generación, Es de gran bendición, Para muchas personas, Que la sintonizan, Y más aún, Para aquellas que cada día, Escuchen las devociones matutinas, Sin duda, Hay muchas historias de fe y esperanza, De lo que Dios está haciendo, Con las comunicaciones en el mundo, Esta, Es tu oportunidad para donar, Y así, Este ministerio, Continúa alcanzando a más personas, Te invitamos a sembrar, En Radio Nueva Generación, Tus donaciones voluntarias, Nos permitirán avanzar, En la extensión, Del reino de Dios, Y lo más importante, La predicación del Evangelio, Únete con tu aporte, Y recuerda que todos podemos dar, Una dádiva de amor, Es mejor dar que recibir, Es mejor dar que recibir, Devoción matutina para jóvenes, Con Daniel Ramos, Hasta la próxima, Esta fue, Una presentación, De Canaan 7, Day Adventist Church, Y Day Art Ministries, Escríbenos, A de, Guión bajo, Ramos 28, Arroba, Hotmail.com, Te esperamos, empathemas, de Tener Canaan, Y Day Art Ministries, Dele Isaías, Y Day Art Ministries,